Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 5, descalificados, emocionados y contentos de que, bueno, estén allí escuchándonos nuevamente a través de todas nuestras plataformas, desde YouTube, desde Spotify, desde Google Podcasts y, bueno, donde sea que encuentres el logotipo de descalificados, ahí vamos a estar nosotros. Queremos comenzar el episodio invitándolos a que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba descalificados, tanto en Twitter como en Instagram, descalifica, al final, el número 2 en vez de la DOS. Bueno, quiero presentar a mi compañero Kevin Contreras para no extendernos mucho del programón que se viene hoy. Claro que sí, hola muchachos, buenas, espero estén bien. Hola Andrés, ¿cómo está todo? Hoy tenemos un programa que, bueno, viene cargado de mucha información y tendremos nuestro primer invitado en este podcast que iniciamos hace poco, llamado Descalificados. Así que, bueno, sin más, con ganas de ya presentar al invitado que tenemos hoy. Bien, el primer invitado de Descalificados es nada más y nada menos que Fran Felcher Martínez. Hola Fran, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Bien, ¿cómo está todo? Mira, pero yo soy Fran Felcher, el calificado, no descalificado. ¡Claro! Ya te corrigió Fran, no ha empezado el programa y ya te está corriendo. ¡Qué molleja que es! El número de Franche lo sé. Fran, ¿cómo va todo por Colombia? ¿Cómo has vivido? Primero preguntarte sobre eso, este tema de la pandemia y que, bueno, ¿cómo te has sabido adaptar o cómo te has adaptado a todo esto? Bueno, gracias a Dios, yo me adapté bastante bien, junto a mi familia, mi esposa, mi hija. Aquí, bueno, aquí estamos en emergencia nacional, supuestamente iba a durar hasta lunes, primer junio, y la alargaron hasta el primer de julio. Entonces, bueno, seguimos aquí más o menos encerrados, ¿no?, en casa y tratando de seguir las normas del país. Claro, como debe ser. Claro, como debe ser. Fran, ¿y cuántas veces ya le has enviado mensajes de WhatsApp o diciéndole a tu preparador físico que, por favor, ya te deje de mandar ejercicios para hacer en casa? No, es que no es eso, es que hacemos entrenamiento por Zoom. ¿Juntos? Con todo el equipo y Pablo, el profe, está ahí mega motivado cada día y, bueno, los primeros días uno está motivado y ya después de dos meses, no. Sí, ya quieres tocar pelota, ya quieres jugar ya. Ya quiero jugar, ya quiero pisar cancha. O sea, ya también le he preguntado si tal vez, porque yo vivo cerca del campo de entrenamiento, entonces ya le pregunté también si, por ejemplo, qué sé yo, con una pelota podía pisar cancha y yo solo, ¿sabes?, para hacer unas cosas, hacer unos chutes, algo, pero no, nada, o sea, todo está prohibido, no, tampoco me dejaría pisar la cancha a nivel individual, nada. Entonces, a mí me toca también aquí, bueno, hacer el programa con el equipo. Gracias a Dios yo tengo aquí afuera del edificio, tenemos un espacio como un jardín, entonces cuando nos toca hacer ejercicios de tipo correr, aquí tengo mi espacio y también con la pelota puedo salir y jugar un poquito en el jardín para por lo menos tocar la pelota, eso es importante. Claro, evidentemente. Pablo, perdón, Frank, el preparador físico de Águilas Doradas sigue siendo, es Pablo Maciero, sigue formando parte del equipo técnico de Águilas Doradas. Ah, vea, perfecto, perfecto. Bueno, Frank, para entrar de una vez en tema, lo que vamos a hablar el día de hoy va a ser algo que, bueno, nos motivó a tocar este tema, gracias a una opinión que tú tuviste acerca de un comentario que hizo, una opinión que dio el delantero Miku Fedor de las personas o los futbolistas que deciden jugar para su país no habiendo nacido en dicho país. Tú diste una opinión, pero no vamos a hablar específicamente de eso, sino de un... Vamos a expandirlo un poco más, vamos a desmenuzarlo más y hablar de las situaciones que viven estos futbolistas que deciden jugar para un país no habiendo nacido en ellos. Como lo fue en tu caso, que bueno, quisimos hablar contigo porque es específicamente tu caso, que bueno, tú naciste en Suiza, tienes 32 años, jugaste con las inferiores de las selecciones nacionales de Suiza. Sí, los dos europeos, el sub-19 y el sub-21. Pero decidiste jugar por Venezuela. Claro. ¿Cuándo? Quiero saber, para comenzar a preguntarte y meterte en el tema, ¿cuándo decidiste o si tú decidiste desde el principio que tú ibas a jugar para la selección minotinta? Bueno, fue en el momento después del europeo sub-21, que salimos sub-campeón. Poco tiempo después, el europeo terminó en junio. Y en, si me recuerdo bien, en agosto, en agosto había recibido el llamado de parte de la selección, donde, bueno, me habían hablado del plan que tenían, que querían que jugara para Venezuela y todo eso. Y, bueno, como siempre dije, a mí, en ese momento a mí se me hizo sinceramente fácil, porque simplemente quería, me gustó la imaginación, ¿sabes?, de vivir ese mundo sudamericano, estar cerca de mi gente venezolana, poder defender la camiseta de la vino tinto. Y se me hizo fácil. En ese momento yo decidí de una que iba a aceptar la convocatoria. En ese momento íbamos a jugar contra la Argentina y, bueno, la acepté. Y fue una de las mejores decisiones que he tenido. ¡Qué bueno, qué bueno, Frank! Bueno, ¿qué español tan bueno tiene Frank? A pesar de que seguro tiene que hablar alemán y demás idiomas. Frank, ¿cuántos idiomas hablas tú? ¿Cinco, no? ¿Cuatro? Respeta, seis idiomas. Seis, sí, wow, se nota, se nota. Ya que allá, bueno, en Suiza se hablan varios. De hecho, me costó bastante tratar de pronunciar el sitio específico de nacimiento de Frank, que es Bülag, creo. Perfecto, Bülag. Perfecto, ya te grabaste, te grabaste. Ah, me grabé de alemán. Muy bien. Bueno, Frank. La U con dos puntos, se le dice U, U. Ah, mira. Qué bueno. La verdad, sí, somos pésimos para el alemán, pero algo se puede hacer. Y, bueno, Frank, como ya te comentábamos... Sí, sí, no es fácil. No, nada fácil. Como ya te comentábamos, bueno, tratamos de hacer un programa relacionado a este tema, buscamos este tema a hablarlo con alguien que es tan capacitado para decirnos eso, porque, bueno, hay muchísimos casos en la actualidad, también en el pasado, de varios jugadores que han decidido representar a otro país diferente al de nacimiento. Por ende, bueno, vamos a hablar también de todo este tipo de reglamento que tiene la FIFA, ya que, bueno, para no irnos muy lejos, hace poco en una Copa Oro, allá en la Confederación de la CONCACAF, pasó que un jugador francés, campeón del mundo además, Florent Malouda, quería jugar para la Guyana francesa, y, de hecho, jugó esa Copa de Oro y terminaron siendo descalificados porque él no podía formar parte de otro, o defender otra selección que no fuera Francia, ya que ya lo había hecho. Ok. Sí, bueno. Entonces, ¿tenemos más preguntas para Frank? Sí, Frank, todo esto nace del reglamento FIFA, de su ejabilidad que tiene para los jugadores, que quiere jugar para un país. Yo te quiero preguntar, porque yo creo que esto, yo lo veo desde dos vertientes, desde la vertiente de que fuera como una ventaja, o digamos de que alguna selección quisiera tomar el talento de algún jugador que no nace en su país, pero que busca siempre la manera de nacionalizarlo para que de alguna forma refuerce lo que ya viene siendo, o desde el punto de vista también del negocio. Yo sé que tú, Frank, actualmente eres un jugador activo, no sé aún lo que tú vayas a querer hacer el futuro luego que te retires, también tampoco eres federativo y tampoco trabajas para la FIFA, pero quisiera saber si de alguna u otra forma las federaciones sacan algún tipo de beneficio económico cuando algún jugador decide jugar para un país o de donde no nació. Bueno, sinceramente sobre ese tema no es que estoy informado. A nivel de selección no sé si las selecciones tienen que hacer algún pago, no sé qué. Lo que sí sé es que sobre todo jugadores juveniles que han jugado selecciones. Obviamente, por ejemplo, en mi caso era suiza, obviamente ellos lo ven como inversión. Claro. Inversión en un jugador joven. Claro. Los entrenamientos, los partidos, obviamente son todo... O sea, la selección tiene un plan, ¿entiendes?, con todos esos jugadores jóvenes y también no van a estar felices si después el jugador decide jugar para otro país, ¿entiendes? Claro. En mi caso también era así, o sea, los suizos no estaban felices porque decían, ah, no, toda la vida con nosotras, ahorita te vas a ir y no sé qué. Claro. Ten paciencia y todo eso. Y lo puedo entender, lo puedo entender porque el jugador joven, o sea, ellos hacen una inversión. Obvio, claro. Los clubes como las selecciones. Y entonces, sí, no es una decisión fácil, tampoco para el jugador. Exacto. Y, por ejemplo, bueno, yéndonos de nuevo a ese momento cuando tomas la decisión, después de salir del Europeo Sub-21, y, bueno, aceptar la oferta y demás, más o menos, ¿cómo era el ambiente en ese momento que quizás las personas allegadas o no tan allegadas, que era lo que, bueno, mencionaban cuando habías decidido ir a representar a Venezuela? ¿Qué era lo que más o menos se hablaba, ya sea de personas cercanas, de la prensa, que se mencionaba de cuando, bueno, Venezuela había elegido esos jugadores para representarlos? Y para reforzar esa pregunta, Frank, es más que todo, ¿qué piensa el jugador o qué tan importante es eso que menciona Kevin, la influencia que tiene en el entorno para que el jugador tome la decisión de jugar para un país donde no nació? Exacto. Bueno, mira, la influencia más grande en ese caso siempre es la familia, ¿entiendes? Todos los jugadores que crecen con dos nacionalidades crecen con dos partes de la familia, o sea, una parte suiza, una parte venezolana. Y en mi caso, en mi caso a mí me llenaba de orgullo poder representar también mi parte venezolana, hacer feliz mi familia venezolana. Entonces, esa es más o menos la influencia, yo pienso, que tiene un jugador joven. Sobre el otro tema que me dijiste de cómo reacciona la prensa, ¿tú estabas hablando de la prensa suiza en este caso o prensa venezolana? Bueno, podrían ser ambas, ¿por qué no? Para ver como los dos lados del evento. No, bueno, hablando de la prensa suiza, no, tampoco fue tan grave, o sea, yo he visto casos más graves, por ejemplo, Rakitic, Rakitic jugó todas las selecciones juveniles, todas las, sí, selecciones juveniles con Suiza. Claro, claro. Y era uno de los talentos más grandes de Suiza. Sí, sí. ¿Entiendes? Sí, cuando él decidió de jugar con Croacia, sí, o sea, ahí se formó, se formó un gran problema en Suiza, eso era, durante semanas, eso era el tema número uno en los periódicos, y bueno, pero en mi caso no fue tanto así, fue un poquito más a nivel privado, en mi club, en Grasó, pero tuve muchas conversaciones con los entrenadores, y obviamente también con los entrenadores de la selección, que me decían tener un poquito de paciencia, pero no, no sé, no pasó gran vaina alrededor de eso. A la final fue más en lo íntimo que donde hubo conversaciones y esas cosas, y bueno, a la final tuvieron que aceptar mi decisión. Y hablando de la prensa venezolana, y hablando de la prensa venezolana, gracias a Dios, todo el mundo no me recibió muy bien, con los brazos abiertos y felices, y eso es lo que a mí me hacía sentir bien, ¿entiendes? Y cada vez que tenía el chance de viajar con la selección, tenía demasiado placer, porque simplemente me sentía parte del grupo, con los jugadores, y también con la gente alrededor, con los venezolanos, la prensa, el entrenador, todo era perfecto. Sí, y recordando todo eso, creo que también lo plasmaste, lo hiciste sentir porque, bueno, estaba joven, debutaste con la selección con 23 años, recuerdo ese partido en Calcuta que, bueno, se pierde al final por ese gol de Otamendi, pero desde allí ya veíamos que traías esa, digamos, esa chispa de jugador europeo, porque corrías todos los balones, eras, cuando apenas ingresaste fuiste de los más activos en la cancha y era algo que no estamos quizás acostumbrados a ver tan frecuente, de un jugador que pelea todas las balones así y ya casi parece que se van a perder y bueno, desde allí ya causaba ese impacto. Así que imagino que fue así, eso muy recíproco el tener en ese momento esas representaciones de otros países, jugadores de otros países. Sí, claro, y ahí además estamos hablando de la selección, o sea, como dicen muchos, uno de verdad la tiene que sudar, ¿entiendes? Sí, claro, claro. Esto partiendo del hecho de que, bueno, existen dos términos del derecho internacional que se refieren a las personas o para otorgarle una nacionalidad o que alguna nación le otorga, vaya a ser la redundancia y la identificación de que perteneciste a esa nacionalidad. Está el derecho de sangre y está el derecho del suelo. Partiendo de ambas cosas, cuando tú, cuando una persona sabe que tiene varias opciones, como por ejemplo la que tuvo Tiago Alcántara, que tuvo la chance de jugar para Brasil, tuvo la chance de jugar para Italia y se decidió al final por España. Ese amor o esa decisión, Frank, de jugar para tu país, naces desde pequeño o a medida de que tú vas creciendo y de que vas desarrollándote como futbolista, adquieres un sentido de pertenencia para donde te formaste o para el país de tus padres. ¿Qué vale más? Es una pregunta muy compleja. Muy compleja. Yo en mi caso, en mi caso, cuando era joven, yo vivía en Suiza, yo crecí en Suiza y lo que yo sentía en ese momento era la selección suiza porque me llamaban y la selección venezolana no es que la tenía presente con 16, 17 años, 18 años. En ese momento no la tienes tan presente porque estás viviendo... No era tan perfección en Suiza que no querías pensar en la imperfección que había en Venezuela. No, 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 eso no, porque lo único, lo que yo conocí de Venezuela era, eran buenas cosas porque... Claro, sí, sí, claro. O sea, por mi familia, las vacaciones, ¿entiendes? Claro. Pero a esa edad uno vive el día a día, ¿entiendes? Uno vive el día a día y está en su club entrenando todos los días y después te llama a la selección y entonces vas a la selección y no estamos... Y en mi caso no estamos hablando que yo soy suizo de pasaporte, no, mi papá es suizo, ¿entiendes? Claro. Mi papá es suizo. Entonces, no es que yo jugaba para Suiza pero no sentía la camisa, no. Cuando yo era joven y yo jugaba para la selección Suiza yo sentía la camisa, obviamente. Y lo mismo sentía por Venezuela, ni más ni menos, ¿entiendes? En mi caso, en mi caso sentía sentía los dos países, los dos países, porque mi mamá la tenía presente en mi casa, una mujer venezolana con valores venezolanos y por eso en el momento que yo tuve la opción de jugar para la vida tinta, a mí no se me hizo difícil, ¿entiendes? Tal vez hay otros, tal vez hay otros chamos que pongamos los extranjeros que ahorita están en Suiza, digamos los servos, albaneses, turcos, ¿entiendes? Que tienen padres turcos. Para ellos tal vez se les hace un poquito más difícil porque ellos tienen padres turcos, mamá turca, papá turco, ¿entiendes? Tienen esa filosofía turca en casa, crecen con eso y después si llega a Suiza ellos no saben si aceptar porque es como que ah, voy a defraudar mi familia, ¿sabes? Es bastante complejo el tema, muy complejo. También hay que tener cuidado ahorita con con la inmigración que está viviendo Venezuela, ¿entiendes? cuántas familias salieron de Venezuela ahorita con chamitos de 10 años, tal vez familias que de Venezuela se fueron a España, Estados Unidos, Italia, no sé qué, esos chamos tal vez en 5 o 6 años van a tener el pasaporte español, italiano, lo que sea en inglés. Sí. Exacto. Y uno no puede pretender que a esa edad, 15 años, 16, 17, 18, ya tenga tan claro por el país por el cual quieran jugar. Es casi imposible, ¿entiendes? Es casi imposible. Es como una guerra que uno tiene tal vez en la mente después. ¿Entiendes? Perfecto. Y, bueno, no es fácil, no es fácil, pero hay que proteger a esa gente y si habrá un jugador que tal vez durará un poquito más en decidirse, hay que aceptarlo y hay que entenderlo, ¿entiendes? Exacto, exacto. No es fácil, no es fácil. Sí, exactamente, Frank. De hecho, también tenía otra pregunta muy relacionada a eso y, bueno, parece que eres una especie de persona quizás que le gustan los retos, bueno, como la mayoría, obviamente, pero también como salir de la zona de confort, por así decirlo. Entonces, imagino que en su momento cuando decidiste salir de Suiza e irte a Venezuela, más allá de, claro, ya todo lo que mencionaste, que estaban los valores de tu madre, que estaban todas esas vacaciones, que también fuiste a ese país, pero al fin y al cabo fue como salir de la zona de confort estando en Suiza o fue mucho más normal, trataste muy rápido, ¿cómo fue ese proceso? ¿Pero qué estás hablando ahorita de cuando cambié a Zulia? Sí, exacto. No, ahí sí quise salirme un poquito de mi zona de confort, ahí sí. No, cuando, en los tiempos de selección no tenía nada que ver con salirse de la zona de confort, ahí no. seguía jugando en Suiza, claro. Pero, pero ahorita cuando, hace dos años cuando agarré la, cuando tomé la decisión de jugar para el Zulia, sí, sí, estaba muy consciente que iba a salirme un poquito de mi zona de confort y estaba bien porque yo soy, yo soy así, yo quiero vivirme la vida, quiero vivir cosas nuevas, necesito retos nuevos y en ese momento yo tenía 29 años y yo dije, en Venezuela siempre me sentía bien, la gente venezolana siempre me hizo sentir bien, ¿por qué no ir a jugar a Venezuela también? Además, iba a jugar en un club que está, que está bien formado, que donde el presidente era mi entrenador en la selección, entonces yo conozco a la gente, el director, el director y vicepresidente eran buena gente, gente que ha tenido suceso, entonces yo sabía dónde iba a llegar, eso era importante, ¿entiendes? No es que, no es que iba a llegar a un club donde no tenía ninguna idea de quién era quién, no, yo, un club también se ve por sus dueños, ¿entiendes? Tú ves los dueños y más o menos sabes cómo vas a hacer el club. Te visualizaste el proyecto, pues. Sí, claro, claro, y bueno, muchas ganas de romperla, de tener suceso y gracias a Dios tuvimos ese suceso. Así fue, así fue. Exactamente, además fíjate, cuando, ahora tocando el tema de lo que decía Frank, de que a partir de ahora, bueno, muchos futbolistas venezolanos nacieron en extranjeros, se van a formar en extranjeros, fácil, cuando nos toca jugar otra vez contra Colombia, nos metemos a jugar junto con los que están, igualito vamos a empatar o a ganar ese partido, no hay problema. Esta vez lo vamos a ganar. Claro que sí, esa es la actitud, por supuesto. Exacto, Frank, ahora, ya que tocamos ese tema preciso de que mencionas de los futbolistas que, bueno, que van a hacer vida por el país gracias a la situación actual que está viviendo Venezuela, ¿cuál sería el método que aplicaría Frank Felscher para convencer a todos esos futbolistas de que existe una selección llamada Venezuela que está sacando muy buenos futbolistas que están haciendo el trabajo y la están rompiendo en el extranjero para armar una selección tanto de los jugadores que nacieron y se siguen formando en Venezuela con los que están afuera o con los que nacieron afuera como pasó en tu caso, ¿qué haría Frank Felscher? ¿qué les diría Frank Felscher? creo que es muy fácil ¿sabes? con la tecnología de hoy uno uno llega a ver los jugadores los partidos de los jugadores qué sé yo con todas esas plataformas como Wisecout Instascout esas son plataformas que muestran todos los partidos ¿entiendes? y tienes que ir a buscar esos jugadores que tienen pasaporte venezolano ya desde joven y mantener el contacto con esos jugadores como selección como seleccionador tienes que tratar de mantener el contacto con los chamos hacerlos sentir bien hacerles sentir que están interesados desde el comienzo porque porque una vez que se vayan metiendo las otras selecciones ahí ya va a ser un poquito más complicado imagínate venezolano venezolano creo que cada chamo que tal vez va a crecer en España Italia Inglaterra si llega a una de esas selecciones va a ser difícil porque vamos a estar hablando de las selecciones más grandes del mundo ¿entiendes? entonces imagínate lo que puede crear en la cabeza de un chamo joven ¿entiendes? entonces para mí es importante que yo creo que los seleccionadores en ese caso tienen que buscar desde el comienzo a todos los chamos y si es posible mantener contacto de una excelente excelente bueno no hoy para también hablarle a la audiencia no tendremos secciones al final como casi siempre solemos cerrar los programas sino esta vez haremos una especie de juego con Frank que en este caso se llama this or that donde bueno pondremos Frank ¿cómo lo dijo? Frank ¿cómo lo dijo? ni lo entendí sinceramente bueno esa es la respuesta que esperaba alemán bien pero inglés mal bueno this or that this or that ok ok perfecto ah viste te gané te gané te gané a ver Frank es muy sencillo te vamos a ya bueno para cerrar el tema antes de comenzar con la sesión que dijo Kevin si algunas personas pues tienen su opinión claro y que nos quieren dejar un comentario nos quieren nombrar aparte de los futbolistas que nombraron otros casos o otros casos específicos que representaron otra exactamente otra nación nos lo dejan en los comentarios que pues nosotros se las haremos le daremos me gusta y estaremos pendientes de todos ellos ahora empezando ya dicho eso pasaremos para bueno para cerrar el programa Frank con este this or that gracias al inglés ísimo de Kevin te van a lanzar preguntas en las que tú vas a decidir por una opción u otra no puedes huir de eso tienes que escoger una o la otra no puedes mencionar una tercera ¿vale? ok perfecto perfecto bueno comenzamos acá bueno de nuevo tengo que hacer una pronunciación complicada así que voy a tratar de hacerla bien esto va a estar bueno pero bueno voy a hablar de bueno voy a comparar dos platos típicos uno de de Suiza y uno de Venezuela vamos a ver si me sale bien el de Suiza bien ok ok prefieres el fondue au promas o los tequeños fondue ah el fondue fondue viste fondue bruto de la tradición elijo fondue elijo fondue bien dije fondue dije fondue no si lo dije bien si lo dije bien bien entonces Frank dejas a un lado a los tequeños si si no si porque eso significa que nunca has probado el fondue bueno eso es cierto es verdad eso es verdad pero quiero que sepas que todas las las fanaticadas del Suiza Fútbol Club que escuche este programa te va a matar te va a matar no 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 tranquila tranquila a ver voy con esta esta pregunta Frank sé que te va a gustar porque bueno nos compartimos por dos años en Suiza Fútbol Club y bueno supe que te gustaba este deporte y que de hecho tú lo practicaste de niño el kickboxing y te voy a hablar te voy a dar una pregunta del UFC Conor McGregor o Caviz Nurmagomedov coño a ver 100% Conor McGregor bien bien de notorios bien ahora vamos con una un poco más deportiva esta está un poco no sé bueno yo creo que va a ser fácil la respuesta vamos a ver si es verdad o no jugar la copa de la UEFA o jugar la copa sudamericana copa sudamericana bien copa sudamericana no me lo esperaba yo sí me lo esperaba sí está bien está bien disculpa disculpa Frank además ese gol ese gol ese gol en el Sporting Cristal yo lo vi y te lo gozaste como nadie como nadie brutal 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 a ver voy con voy con voy con otra que no tiene nada que ver con el deporte este con un género musical que te gusta que te gusta mucho el el rap estadounidense te van a nombrar a dos traperos o dos raperos estadounidenses y te vas a quedar con solo uno Travis Scott o Drake o Drake pero Drake es canadiense sí es verdad bueno es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad mala mía me quedo con Drake me quedo con Drake bien perfecto bien perfecto bueno creo que también te gusta Bad Bunny así que no voy a desaprovechar la oportunidad de preguntarte si cuál de los dos álbumes prefieres Frank ojo con esta ojo con esta por siempre yo hago lo que me da la gana ¿cómo no entendí? no entendí perdón son te voy a poner dos álbumes de Bad Bunny y vas a escoger uno por siempre o yo hago lo que me da la gana por siempre Frank se perdió no escuchamos tu respuesta por siempre por siempre por supuesto bien vieja escuela está bien ahí Frank igual que yo a ver te tengo otra es muy parecida a la que te hizo Kevin desde la Copa UEFA y la Copa Sudamericana pero en estos son dos títulos que ganaste la Copa Venezuela o la Copa Suiza ¿con cuál de las dos te quedas? ah esa es difícil eso es lo que quería eso sí está difícil esa es muy difícil muy difícil muy difícil porque la Copa con Grasoper o sea es ganar la Copa con el equipo de tu corazón exacto pero me quedo con la con la Copa Suiza claro que sí es que era claro que sí era muy obvio sabiendo que además Frank fue el goleador de esa copa y fue una copa que además se la ganan en penales al Vasco se la ganan en penales al Vasco fue el goleador fue el goleador y la final contra el Vasco contra el equipo más grande en ese momento claro exacto y además con el club con el club de mi corazón claro claro sí gracias a ti y muchos otros venezolanos que llegaron a emigrar al fútbol suizo nos interesó bastante esa liga bien continuando ya con las preguntas ok sí bueno ya con con mi última es sobre bueno también deportes pero en este caso es sobre también qué prefieres ganar si prefieres ganar la Eurocopa o la Copa América en este caso Copa América obvio claro bien 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 Fran bien a ver tengo la última pregunta de esta sección ya para ir finalizando el programa Fran Fecher prefieres jugar si te llega la oportunidad y te llegan esas dos ofertas con Lionel Messi o con Cristiano Ronaldo bien si me hubieses preguntado Messi Messi o Cristiano yo te digo Cristiano pero si me dices quieres jugar con Messi o con Cristiano Ronaldo yo te digo prefiero jugar con Messi claro te pondría todos los pases para que hicieras todos los goles es muy obvio exacto exacto que buena respuesta además esto te habla bien de la capacidad del entendimiento de juego que tiene Fencer claro además uno piensa también en su juego entonces quién te conviene más para tu juego lo mismo el otro día ayer me preguntaron con qué jugador de fútbol retirado hubieses querido jugar y yo para mí es Andrea Pirlo porque Andrea Pirlo es uno que sube la cabeza y te la pone ahí para donde vas la tienes que empujar y ya un pintor bien Frank ya para finalizar quiero dejar no una especie de mensaje sino hacer como una conclusión de que bueno ya finalizar el tema del this or that y de lo que hablamos de lo que se se habló en este episodio de este programa ¿cuál sería Frank para ti como la solución para que se acabe de alguna otra forma la manera en que las personas juzguen a los futbolistas o digamos para los deportistas porque esto no acata solamente a los futbolistas sino también a todos los deportes en general para que la gente vea de otra manera o de una manera correcta o de alguna otra forma sea empática con ellas para ellos mismos y que ellos para que tomen de ellos que tomaron la decisión de jugar para el país de sus papás o del país que los acogió en los dos casos seguramente hay que aceptar la decisión si uno va en contra o en favor en nuestro caso de la vino tinto si hay un jugador que en futuro tardaría un poquito más para aceptar un llamado de la vino tinto hay que aceptarlo y hay que entenderlo hay que entenderlo porque no todo el mundo va a tener decisiones fáciles en mi caso gracias a Dios para mí era muy fácil en ese momento yo dije sí de una porque me sentí así pero si va a haber un jugador que no se va a sentir así desde el comienzo hay que aceptarlo pero en el momento que hay un jugador que sí acepta el llamado todo el mundo puede estar claro que ese jugador va a sudar al 100% la camisa eso está claro eso está claro y a partir de ese momento también se debe dejar de criticar o buscar problemas porque no va a haber no va a haber ningún problema el momento que uno acepta el llamado es porque quiere y tiene muchas ganas de sudar la camisa perfecto bien Frank la verdad y para ya para así cerrar creo que es la frase perfecta o lo que tú piensas para cerrar todo este tema es pero ya va antes de que si yo sé que llegas a decir la frase y demás pero antes de que la digas tengo dos preguntas rapidísimas para Frank que no puedo irme en el programa sin preguntarse tranquilamente tranquilo tranquilo pregunta vale perfecto son súper rápidas primero cuál es tu insulto favorito maracucho o marabino en este caso necesito saberlo a la verga me encantó me encantó vale y ya rápidamente para irnos con la segunda es cuál ha sido el jugador más guapo con el que has compartido terreno de juego José Martínez no sé no sé decir no sé no me fijo en eso no soy como tú bien Frank que buena respuesta excelente Frank por cierto ahora que Kevin te menciona tu grosería favorita de Venezuela o de los maracuchas sabes que tú tienes un cuento bastante cómico con algún comentario que tú hiciste en una transmisión de radio cuál cuéntame escucha esta anécdota yo creo que tú no te la sabes un partido de Zulia contra Metropolitanos en la que te entrevistaron después del partido eso fue en Caracas y tú dijiste gracias al resultado que se dio en el partido textualmente estas fueron las palabras de Frank Felcher tú dijiste estamos estoy arrechos así te lo sabía buenísimo 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 yo no sé cuál fue o sea no entiendo qué es lo qué es lo cómico de eso entiendo es que estaba arrecho en ese momento no es que sí es que escucha nosotros estábamos siguiendo ese partido para las comunicaciones de Zulia y cuando nosotros escuchamos esa palabra de Frank te lo juro que a nosotros se nos olvidó el resultado del partido porque nos dio demasiada risa porque era un momento de tanta tensión y esa frase tuya fue para romper el hielo te quedó demasiado buena y además tenía como la cara tranquila en esa entrevista y así todo tranquilo dije sí estamos arrechos quería descargar de alguna forma cómo se dio todo fenómeno fenómeno Frank bien Frank la verdad agradecidos con que nos hayas dado un poquito de tu tiempo para atendernos acá en Descalificados gracias por ser el primer invitado oficial de este podcast y queremos desearte la mayor suerte del mundo el mayor éxito para cuando toda la pandemia y toda esta contingencia mundial se detenga y tú puedas volver a las canchas y pues llevar el nombre de Venezuela como siempre lo has hecho en alto y ya es hora de volver a gritar amén y muchas gracias por esta invitación y me hace placer hacerlos 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 famosos en el mundo es la verdad no hay más nada que decir no estoy jodido no, muchas gracias muchas gracias gracias a ti Frank nos vemos hasta el otro episodio muchachos nos vemos otro domingo chao un abrazo dale un abrazo chao chao chau chau chau